Comienza el segundo, cuarto, once, nueve, arriba Huracán, se le escapa la pelota a Camila Corbalán, habrá salida para Patagonia, pelota para Mariel Padilla, pase largo, no llegaba Lourdes Sosa, hay salida para Huracán, se equivoca, a media Lali de Marco, le cae la pelota a Corbalán, Vera, le cometen infracción, la falta de justamente Mariel Padilla que acaba de ingresar en este segundo cuarto, es la primera, la primera de su equipo, y bueno, ahora la vamos a tener que nombrar por su nombre de pila, porque están Mariel y Marinela Padilla en cancha. La chica que también se desempeña de gran manera en Central Córdoba es Estobol, falta en ataque de María José Vera. Y es la tercera. La traslada la jugadora Mariel, perdón, adentro para Sosa, el gancho que no, rebote para Alagüí, se viene Zulma, apertura para María José Vera, quiere meter el pase para Cano, gira Mili, lanzamiento y convierte, doble para el globo. La importancia de Mili Cano desde su ingreso, ¿no?, en Huracán, de hecho, ya tiene cuatro puntos, pero no solo lo que convierte, sino el trabajo que hace en defensa, los dos tableros, tomando los rebotes, y también aprovechando las segundas oportunidades. De Marco, pasa para Sosa, otra vez con Lali, revierte con Mariel, Marinela, no se anima de tres, si De Marco rompe y juega con Marinela Padilla, doble para Patagonia, que se pone dos abajo, 13-11 arriba Huracán, María José Vera, revierte todo con Corbalán, recupera bien Marinela, el pase para Mariel, largo para De Marco, se frena Paola, encuentra Mariel, Marinela, De Marco frontal, corte lanzamiento, rebote, lo pelea, al piso, Marinela, habrá salida para el equipo de Patagonia, primeros dos minutos, del segundo cuarto, de Marco, Lourdes Sosa, otra vez con Lali, le quedan 10-9-8, Mariel para Marinela, tiene que lanzar 4-3, De Marco rompe, buena defensa de Corbalán, excelente, excelente, muy bien, y la midió hasta el último segundo, porque se le acababa la posesión, a Paula De Marco, y de atrás, y todo pelota, bien limpia, bien limpia, pase largo, pelota para Corbalán, pelea y gana bien, Mariana Sosa, la lleva De Marco, el pase para Marinela, largo lanzamiento, rebote de Alawi, falta de Mariana Sosa, habrá salida para Huracán, y es la primera para esa, la primera de su equipo, cuando se viene la variante en Huracán, se va a sentar Solici, vuelve María Herrera, y también se va Sosa, ya está en cancha, Mariana Todesco, en Patagonia. Pelota de Camila Corbalán, pasa a mitad de cancha, la marca de Marco, pelota para María José Vera, buena defensa, de Lourdes Sosa, habrá lateral para el equipo de Huracán, Alawi, pase adentro, Cano, no puede convertir, María José, si lo consigue, doble para Huracán. Bueno, parcial de 4 a 0, 4 a 2, perdón, hasta aquí, otra vez con un goleo bajo, de todas maneras, para estar ya casi llegando a la mitad, de este segundo cuarto. Mariel, pelota para de Marco, Junta, Junta Marcas, saca la falta, de Herrera, me parece que de Cano, levantó la mano, milagros, pero, bueno, de aquí, yo no alcanzo a ver, porque me tapan, tengo varios obstáculos, pero como que, Julio Jerez la miró y le dijo, no, vos no, me parece que era de atrás, no me queda claro. Bueno, después cuando cobran las otras faltas, vamos a ver, vamos a darnos cuenta, tal cual. Devuelvan la pelota. Devolvé, devolvé la bolsa. Ahora sí, irá, de Marco, para descontar, poner a una ofensiva al menos, primer lanzamiento corto, va a ir por otro más, lanzamiento del Ali, torcido, rebote va a ser de Herrera, sale con Alaoui. Dos de seis, desde la línea para De Marco. Cano, el pase para María José Vera, la doble en la marca, adentro para Herrera, buena defensa, de Lourdes Sosa, otra vez, modificaciones en este caso, en Patagonia. Sí, 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 se va Paula De Marco, vuelve Luciana Farías. Saldrá Zul Malaui desde el fondo, 6.30 y se acaba el primer tiempo, Corta Milagros Cano, se puso, se interpuso, mejor dicho, Camila Corbalán, se equivoca, sale Padilla, pase largo para Farías, que no, Marinela, Todesco, se complica, pelota dividir, rescata bien Marinela Padilla, pase para Mariel, Farías, falta, 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 va a ser de Corbalán. Sí, es lo que van a marcar a la mesa de control, y la falta, es la segunda, de Camila, corregimos, porque hace un momento dijimos que era la segunda de Camila, porque le habían puesto, a Camila, en un principio, la falta que era de María José Vera, que ya está con tres, por eso, recién es la segunda, de Camila, que se va a descansar, ingresa, Micaela Cajal, en su lugar. Planteles largos, claro, están teniendo muchos recambios, muchos equipos. Poco visto, en los equipos de la FAV, ¿no? Y está bueno, está bueno que así sea. Y se nota, que al menos en esta temporada, la preocupación, de los equipos, por tener plantel largo, y poder, y poder, cumplir. Falta de Milicano. Sí, la primera para ella, y con esa falta, entra en penalización su equipo, pero a su vez, es ella la que sufre un golpe, ¿no? Sí, chocaron, llegó el estiempo. De hecho, es el reclamo que le hace al árbitro. Exactamente. Va a haber salida para Patagonia, las hermanas Padilla, ponen la pelota en el parque, ya juega, Mariel, Lourdes Sosa, Marinela, el pase para Farías. Otra vez con Mariel, revierte con Luciana, lanzamiento para tres, afuera, rebote de Zulma Alagüi. Pase para Herrera, Cano, adentro, para la bandeja, no pudo convertir, el pase al deseo de Mika Cajal. Sin picar, habían llegado hacia abajo del aro, una lástima. Farías que no puede convertir la flotadora, a la Wii. Está un tanto errática hoy Farías, ¿no? Como con mucha energía, pasada de energía por momentos diría, y además, esto hace que se convierta, que esté errática. Sí, está un poco pasada de revolución. sí, sí. Habrá lanzamiento para Milcano, 5-0-3, se acaba el primer tiempo, 15-11 arriba, Huracán, puede ampliar la brecha, pero antes, tiempo muerto, solicitado por Sebastián Sosa. Bueno, las faltas se las asesionaron a Mariana Todesco, en la tercera de Patagonia, y el reclamo de Sosa, para con Julio Jerez, de alguna falla técnica, una camina, dijo claramente, no sé a qué jugada puntualmente se está refiriendo, por eso se queda un momento charlando con Julio, antes de ir a charlar con sus pupilas, de todas maneras, bueno, este minuto, no es mucha la diferencia, son cuatro puntos nuevamente, me siento la nana faina, hablando así, pero bueno, es lo que hay, y cada vez se va a ir sintiendo menos la voz, digo, pido disculpas, pero bueno, estoy acá, digo, la diferencia de cuatro puntos, no es mucha, pero si volvemos a un goleo muy bajo, y quedó estancado, en esos cuatro puntos, que convirtió en ese 4 a 2, cuatro puntos de Huracán, dos de Patagonia, y de ahí, no pueden salir, vamos a ver si, después de este minuto, cuál de los equipos reacciona, si, un equipo de Huracán, que ya utilizó nueve jugadoras, por el lado de Patagonia, ha utilizado, 10, habrá lanzamiento para Milagros Cano, para ampliar la brecha, podríamos tener un canje de pañuelitos, ya a esta altura, porque yo en diciembre termino con pañuelos, y en febrero arranco con pañuelos, primer lanzamiento de Milagros, va a tener otro más, o servilleta, matamos dos pájaros y un tiro, claro, igual creo que no les estaría conviniendo el canje, porque me tendrían que dar, por eso viene, por ahí viene la mano, falla a los dos de Huracán, pelota para Lourdes Sosa, limpia todo para Farías, perdón, era Mariel Padilla, rebote con Cajal, María José Vera, Alawi, Joacon Cano, se postea Milagros, quiere lanzar buena defensa de Todesco, y ahí salto, la flecha corresponde a Huracán, 4.36 y se acaba el primer tiempo, 15-11, se mantienen los cuatro puntos, pelota para Vera, María José, penetra, se frena, lanzamiento largo, rebote lo gana Lourdes Sosa, pase para Padilla, Farías va para su mano más hábil, falta sobre Luciana, tendrá que ir a la línea, infracción, Micaela Cajal, la falta, y se va a venir la variante de Huracán, se va María José Vera, ingresa en su lugar, Ana Carabajal, primer lanzamiento de Luciana, que no, tendrá otra chance más, una cuota muy pendiente, los libres hoy, en ambos equipos, irá Luciana Farías, tampoco pudo ser, rebote, le caen las manos a Zulma, Alagüí, sí, de todas maneras, tiene un 50% Luciana Farías, porque ha convertido tres, de los seis, que ha lanzado, pase de Todesco, Lourdes Sosa, la bandeja que no prospera, se le termina escapando a Cajal, por eso, hay salida desde el fondo, para Patagonia, 4-0-5, y se acaba, hay una sequía, en ambos equipos, total, absoluta, muy prolongada, se equivoca Todesco, Cano, Alagüí, pelota para Cajal, otro error, se viene Mariel, falta, y me parece, que se empiezan a complicar, con Fules. Bueno, de Herrera, es la primera, ya en infracción, Huracán, todavía tiene una falta, por dar Patagonia. Y el primer lanzamiento, de Mariel, lo consigue, simple de Patagonia, que rompe, el 15-11, interminable, va a ir por otro, ahora sí, simple, para Patagonia, 15-13, doble en la marca, falta, y un Julio Jerez, que la señala, a Marinela Padilla, fue de Marinela, habrá salida, sí, bueno, la primera de ella, y con esa falta, de tener infracción, su equipo. Zul Malagüe, con mucho oficio, traslada, el pase para Cajal, doble, y además, ahí falta, en ataque, vale el doble, y la falta, en ataque, que, se la sancionó a Ana Carabajal, me parece que sí, sí, por eso se ríe en la cara, Ana Carabajal, pero si es en ataque, no tiene que lanzar, pues no, no, si es en ataque, no tiene que lanzar, bueno, pero nadie se va a quejar, Sosa se está, no sé, que está cobrando, que está quejándose Sosa, lo cierto, los emotivos, que nadie del banco, y las mismas jugadoras, que están adentro, digan nada, segundo lanzamiento, no pudo ser, traslada a la Wii, 17-14 arriba, las chicas del globo, Zulma, defiende Padilla, siga la Wii, el pase para Cajal, va el lanzamiento, para tres, triple de Uraquán, pone un poco de respiro, y con cinco puntos consecutivos, de Micaela Cajal, Mariel Padilla, pase para Marinela, penetración con Zurda, otra vez con Mariel, flotadora, y a cobrar, se juntaron la espadilla, doble del equipo verde, pierde Carabajal, recupera Mariel, lanzamiento que no prospera, no puede Herrera, Mariel, falta, 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 de Herrera, es la segunda, y fue fuerte, tanto fuerte, el garrotazo, sí, y es la falta, también, la de la frustración, ¿no? La de la impotencia, sí, 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 bueno, va a volver, este, Corbalán, y también, ingresa, Marina Jiménez, y Sosa en Patagonia, Mariana Sosa, a saltar, 2.45, y se acaba, a ver, a ver, a ver, que está pasando, entre, dos lanzamientos, a ver, a ver, a ver, más de uno, está desatento, hay dos lanzamientos, claro, la duda era, si había convertido, si era full, y si era doble, y falta, ¿no? No, claramente no, tiene dos lanzamientos, muchachos, estarán con sueño, imagino, empezamos un poquito tarde, hoy, primer lanzamiento, adentro, va a tener otro más, Mariel Padilla, que va sumando puntos, se pone a uno, Patagonia, gracias a la espadilla, el gran parcial de la espadilla, exactamente, de Marinela, y Mariel, Cami Corbolán, el pase, bien interceptado, por Marinela, largo de Mariel, Luciana, Farias que no, rebote, es para Padilla, Sosa, Marinela, para Mariel, stop, el aro, que devuelve, rebote para María Herrera, sale con Jiménez, la sube Cajal, Corbolán, sigue Camila, penetra, flotadora, y la falta de Farías, y es la tercera de Luciana, Camila Corbolán, una de las que mejor dribbling tiene, sí, sí, dominio de pelota, se va a sentar Luciana, que ha llegado a las tres faltas, sí, ingresa Valentina Robles, lanzamiento, adentro por parte de Camila, primeros puntos para ella, va a ir por otra chance, lanzamiento, con suspenso afuera, cachetea, Mariel, pase Marinela, otra vez con Mariel, bien por María Herrera, larga para Ana Carabajal, falta de Lourdes Sosa, a lanzar, primera para ella, y va Ana Carabajal, a la línea, hace mucho que no la teníamos, Ana Carabajal, muchísimo, muchísimo, mucho tiempo alejada, de la fundadora de Afaf, prácticamente, del básquet, bueno, salió campeón como Huaycondo, claro, mucha trayectoria, tenía Ana Carabajal, pero bueno, la maternidad, la alejó de las canchas, y qué lindo volver a verlo, y ahora está de vuelta, habrá salida del fondo por Huracán, 20 a 18, arriba el globo, pelota para Jiménez, otra es con Ana, mata el dribbling, juega con Corbalán, 8, 7, tiene que lanzar, el pase para Herrera, con Tablero, doble del globo, bueno, y se armó, sobre el final del cuarto, el, por lo menos, el partido hasta aquí, habían quedado estancadas, un rato largo, en ese 4 a 2, y después, ya se hizo más parejo también, ¿no? Sí, sí, hay paridad, más dinámico, más conversiones, se hizo más, encontraron la efectividad también, ambos equipos, y también, muchos fulias, muchísimos, primero, para Mariana Sosa, que no, tendrá otra chance, último minuto, 23, de este primer tiempo, lanzamiento de Mariana, ahora sí, simple para Patagonia, que se pone, abajo por 3, 22, 19, la sube Jiménez, adentro para Carabajal, gira para afuera, pelota que no puede entrar, rebote, es para Robles, sale con Sosa, la pide Marinela, sigue Mariana, gancho arriba, devuelve el aro, rebote va a ser para Corbalán, la sube Camila, la sube Camila, la sube Camila, la sube Camila, mira hacia adelante, la espera Marinela, sigue Corbalán, Herrera, revierte con Jiménez, le quedan 9, le quedan 8, se cayó Carabajal, por eso, va a sacar desde el lateral, las chicas de Huracán, con 6 segundos, para lanzar, Corbalán con Cajal, penetra, gancho arriba, falta, dice Jerez, tendrá que ir a ganarse los puntos de la línea, de Valentina Robles, va a ser la falta, y es la primera por ella, 40 segundos finales, 22, 19, puede volver a poner a 5, al globo, y el primer lanzamiento, de Micaela Cajal, corto, va a tener otro más, lanzamiento, de Cajal, con suspenso afuera, rebote, de Carabajal, que no, segunda chance, Corbalán, se frena, pase para Herrera, roba bien, Marinela, el pase para Mariel, falta de Corbalán, a lanzar, interminable, primer tiempo, y es la tercera, de Camila, va a ir por el primer lanzamiento, Mariel, lanzamiento, afuera, va a tener otra jugada más, con suspenso afuera, rebote va a ser para Herrera, pivotea, no encuentra recepción, ahora sí, pase, para Cajal, sale con Jiménez, la pide Carabajal, finta de lanzamiento, falta, de Lourdes, Sosa, con 16 segundos, a la línea de nuevo Ana, y es la segunda, de Lourdes Sosa, que hace rato, que ya viene, entre agarrones y tirones, con Ana Carabajal, no, se está picando, una cebolla, va a ir el primer lanzamiento, para Ana, afuera, cero de tres, va a tener otro más, 16 segundos finales, un primer tiempo, con bajo goleo, segundo tampoco, rebote va a ser para, Sosa, sale Padilla, llega bien Corbalán, pase para Jiménez, quiere jugar con, Cajal, seis segundos, y alguien que va a parar, por minuto, es Seba Sosa, seis segundos, tres décimas, 22, 19, arriba, Huracán, y un minuto, para, 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 digitar, la última jugada, de este primer tiempo, con un Patagonia, que tendrá quizás, en la mano, de la espadilla, la última jugada, de este primer tiempo, poca efectividad, evidenciado, en los lanzamientos libres, mucho error no forzado, muy entrecortado, este segundo cuarto, muy, 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 decíamos muchas faltas, pero fíjate, que vos hablabas, hace un momento, de la importancia, de la espadilla, María lo ha sumado, solo desde la línea, pero ha convertido, un 4 de 6, mientras que Marinela, tiene 5 puntos, producto de dos dobles, y un simple, y solamente, un punto de Mariana Sosa, o sea, de los 10 que han sumado, 9, los han dividido, entre ellas dos, vuelven las jugadoras, 6 segundos, para que Patagonia, pueda, ponerse a uno, empatar el partido, habrá lateral, atrás de mitad de cancha, pelota larga, pelota para Mariel Padilla, juega con Sosa, Mariana, al aro, buena defensa, con falta, dice Julio Jerez, vamos a ver, a quien se la marca, a Herrera, pero no fue todo pelota, para mí fue tapón, clarísimo, para mí, Clara, Clara, tapa, la 8, falta de la 8, no fue de Herrera, de Corbalán, y si es de Corbalán, la cuarta, sí, la primera que queda en el capilla, ahora sí, ahora sí, cuarta, de Camila Corbalán, primero de Sosa, que no, último segundo, dos décimas, de no convertir, habrá muy poco tiempo, para Huracán, ahora, quedó corto, y podrá salir, el equipo, del globo, pase largo, vamos a ver, Cajal, para Corbalán, no hay tiempo, para mucho, chicas, se va a terminar, el primer tiempo, 22 para el globo, 19 para Patagonia, pausa y volvemos.